Paola Chuk acaba de lanzar su primer disco Luego de un recibimiento con poca organización en el aeropuerto La Aurora, Paola Chuk estará algunos días en Guatemala para compartir con su familia a la que no vio por casi cuatro meses Durante la conferencia de prensa que ofreció a su retorno al país, los productores de televisión azteca resaltaron que Paola viajará a México próximamente y dentro de un mes volverá con su primer disco en mano Esperamos que dentro de un mes ella regrese con su disco, participe en firmas de autógrafos y pueda dar algunas presentaciones, explicó uno de los representantes de televisión azteca Paola recibió la oportunidad de producir con la disquera Warner Music México como parte de uno de los premios que recibió Además, este 12 de octubre se dio a conocer el primer disco de Paola Chuk, el cual fue lanzado a través de plataformas digitales de música como The Ser y Spotify el cual contiene 15 temas que interpretó la guatemalteca en el reality show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!